bueno muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y hoy os vengo en mons hoy os traigo un tutorial vale del adobe actor no del premiere que diga de actor effects no que me he liado ahí vale luego también si tenéis el premiere os diría que también tengáis el adobe audition vale los dos a la vez siempre vale y bueno lo primero bueno pues lo abriríamos tal cual lo veis no haríamos vamos a ponerlo así mejor mezclador de audio total total vale si queda más profesional vale le daríamos a control y si no me equivoco si no me equivocado le añadiríamos un vídeo vale en mi caso pues sería más por aquí en one drive youtube y me tendríamos intro y outro vale lo importaríamos y ya tendríamos la intro y la auto vale luego tenemos a ver vídeos por aquí en battlefield 4 no en desktop desktop a ver este vídeo mismo me vale vale vamos a poner está bien grabado no 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 se me ve a mí vamos pues pondríamos por aquí primero la intro vale en mi caso y luego pondríamos el este la esta la esta que bien me explico y bueno pues si os fijáis sería así y si os dais cuenta empieza directamente el vídeo vale entonces por aquí iríamos en hay señor en esto en secuencia vale aplicar transición de vídeo vale y en secuencia transición de audio también si queréis la verdad no es si os dais cuenta pues ya es distinto vale con dos clics hemos arreglado bastante en la cosa vale y bueno pues para cortar el vídeo vale cogeríamos estar esta herramienta vale es edición vamos a hacer edición básica vale cortaríamos por donde queremos le daríamos por aquí lo borramos por ejemplo y ya está vale bueno se me borró la la transición control de control no es control de control de no no me sale ahora control de si es control de por atrás vale ya estaba escuchando rock por lo que veo a ver pues si nos ponemos bien vale ahí está ahora haría el efecto no perfecto os dais cuenta del efecto que hace no y luego pondríamos por aquí y luego pondríamos por aquí la otro vale que la ponemos y ya está vale bueno la otro pues también le pondríamos un control de en la otro en la otro control de le he puesto si vale vale entonces meteríamos el el vídeo tal cual no no me la está creando bien por eso os lo digo bueno vale leéis arriba y pondréis porque no sé por qué control de no me está funcionando vale si os dais cuenta pues tengo yo musiquita de fondo vale vamos si os dais cuenta hay musiquita de fondo por atrás vale entonces le damos clic derecho editar clip en adolfaudition esperaríamos simplemente es esperar no hay que hacer nada más es esperar 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 y esperar no hay ningún otro misterio pues bueno estaríamos aquí no cogeríamos el trozo que queremos vale pues este cacho no quiero que se escuche la música por ejemplo en este cacho no habla nada literal si si que hablan bueno haríamos un control p no es un shift p shift p que diga perdonadme me he confundido ahí shift p vale luego quitaríamos esa marca control shift p y veamos lo que nos va a quitar va a ser esto es como se oiría se oiría mal se oiría mal si si estoy muerto truque arriba bueno a lo mejor no hay dos cogeremos por ejemplo por el audio vamos a intentar vamos a grabar aquí un cachito nosotros vamos a grabar un cachito aquí con el audio de ti mismo vale si os fijáis tiene que haber un pitido si o si y si no pues mira lo sacamos aquí y ahí ha pillado un ruido espantoso seguro vale así que vamos es vamos a poner un audio de prueba vale en el caso de que tuviera ruido yo es que no lo puedo hacer porque no tengo ruido en el micrófono no hay ruido no no queda bien y si no hay ruido pues no queda bien un nombre muy original xd pues nos iríamos a la audición cerraríamos esto y esto no lo quiero vender a ver vale a ver bueno la he liado donde la hacía ahí la he liado otro vídeo y así quedaría vale pero en audición si nosotros importamos el archivo que hemos grabado antes vale que seguro que tiene ruido que es xd nombres originales 100 vale si os fijáis tiene que haber un pedido sí o sí y si no pues mira la sacamos aquí y ahí ha pillado un ruido espantoso vale aquí haríamos shift p y ahora haríamos control shift p vale o bueno en efecto reducir sonido a tratar 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 vale que yo hago yo lo hago porque más rápido así básicamente vale esto es lo que nos va a quitar claro claro espera si lo pongo al 0 no quita nada y si no pues mira la sacamos aquí veis el ruido se oye bien el ruido mi voz no que es lo que interesa vale al quitar ese ruido si yo pongo ahora que coja solo eso quedaría así el vídeo al final y ahí ha pillado un ruido espantoso seguro vale aplicaríamos vale en nuestro caso también le podemos poner que sale 90% por ejemplo si no es muy fuerte el ruido vale y así queda con un pelín mejor calidad de la vida y ahí ha pillado un ruido espantoso seguro vale aplicaríamos si queda un vídeo pues si os fijáis donde había ruido antes esto está liso ya está casi liso digamos vale pues si yo ahora reproduzco este cacho si no pues mira la sacamos aquí ahí no se oye nada aquí volvéis a oír un pelín pero vamos nada más y ahí ha pillado un ruido espantoso seguro vale osea hay silencio absoluto entre cuando yo hablo y no hablo hay un silencio absoluto vale esto sería lo que haríamos con el audition si tenemos algún pitido o no pero bueno la edición es esta básicamente es una edición muy básica vale y bueno ahora para exportar el vídeo claro porque queréis exportar el vídeo le haríamos control m vale y pues en mi caso yo ya tengo hecho por aquí vamos pondríamos h264 vale y por mi caso yo tengo por aquí creada la plantilla pero bueno vamos a hacer que no la tenemos creada vale pondríamos hd 1080p 29.97 vale de momento le diríamos le diríamos que lo guarde si en secuencia cero uno nos vale y aquí en parámetros del del este vamos a ver esto no me interesa grande vamos a ver veréis bien no me imagino bueno yo recomiendo que pongáis velocidad de destino pongáis 10 más o menos y 15 de máxima vale no pesan nada los vídeos los hace bien aquí en nivel ponéis 4.2 bueno si le ponéis VBR mejor la verdad le ponéis la misma calidad y ya está porque así se ajustará más a la calidad vale aquí pues si queréis poner 60 fps se los ponéis vale aquí pues una vez que tengáis hecho todo esto vale lo tendríais hecho lo guardáis aquí y ya estaría vale lo dejaría guardado y no habría que hacer nada más básicamente si le ponemos perfil alto pues bueno pues le ponemos perfil alto vamos a procesar a exportar vamos que tarda un poquitín eh un poco más que no Gracias. 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 Bien. Pues así tendríamos el vídeo. Entonces. Eh. Os voy a poner el vídeo. Vamos. Ahora. Se ha describido. Y. Espero que os guste. Decidireis si. Vamos. Veréis como se quedaría el vídeo. Con esa configuración que yo he puesto. Vale. Tened en cuenta de que claro. El vídeo original que yo he cogido. No es muy bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. No. No se quedaré. Se me lo voy a meter. Ok. Viene otro, viene otro ¿Dónde está el truque? Dentro, la casa ¿Dónde va quien, eh? La gente Estoy muerto, truque arriba No, no llevo No, thank you, Leo We live for forever They say you're only young ones Young ones But we live for, we live for, we live for